Cada cual modelo en un diferente escenario y en ese escenario, pues bueno, con eso vas a donde está un político y le dices mira, estos son los escenarios que hemos simulado y estas son las diferentes medidas que en principio podrías tomar. Después tienes gente también de Operational Research que se dedican a evaluar costes y a ver, dado que tienes un dinero para intervenir, cuál es el óptimo que tienes que hacer, etc. Es un grupo de cosas. Aquí desgraciadamente, yo diría que en Europa, en España más, pero en principio en Europa, excepto en algunos países, poca interacción hay entre este tipo de modelado y las autoridades sanitarias. Para el caso este que estamos hablando de la chica que ya se curó, tampoco nosotros pudiésemos mucho que decir, porque ahí eran más médicos y virólogos y tal, pero para, por ejemplo, modelar este tipo de escenarios en los que tienes diferentes probabilidades de riesgo, riesgos de infección, etc., podría ser interesante, pero no, normalmente no usan este tipo de herramientas. No usan este tipo de herramientas, no. El año la hicimos con la gripe, por ejemplo, ahora el ébola, porque es un poco así, pero con la gripe, por ejemplo, se compraron una cantidad de dosis de retrovirales que fue a ciegas. Y este tipo de modelos te puede indicar cuál es el valor esperado, el número de infestados, y esto te puede decir cuántas dosis deberías comprar, por ejemplo. Y esto puede ser 200 millones que ahorras, comparado con lo que compraste. La otra vez se compraron, creo que fueron 11 millones de dosis de vacunas, y creo que usaron solo 4. O sea, casi 7 millones se tiraron. Y hubo un cambio de comportamiento en la gente, porque normalmente se compraron el mismo número de vacunas que se compra por la gripe estacional. Pero hubo todo este problema de que si la vacuna había sido hecha de corre-corre, y la gente no se fíjaba, y tal, y la gente no se vacunó. Simplemente no se fíjaba, no se vacunó, y se tiraron un montón. Entonces, para este tipo de cosas, yo creo que los modelos sí se tiraron. En la ecuación que representa el resto de cero, me ha quedado muy claro si era un tema de probabilidad o de probabilidad se quedaba con tiempo de recuperación. Sí, realmente es el rate de recuperación. Esto tiene unidades de uno sobre inverso de tiempo. Un par de cuestiones, una muy rápida. He visto en la última diapositiva que ponías, hablabas de riesgo. ¿Cómo defines ahí el riesgo? ¿Es simplemente una cuestión de probabilidad? Sí, sí, sí. Es simplemente de probabilidad. La segunda pregunta, pregunta-commentario. Hablo de algo que has comentado, me parece razonable, más que Carlos también lo decía, ¿no? ¿Por qué no tener más información y para conseguirla utilizar herramientas que ahora mismo la población tiene en su alcance? Pero viendo la nube de tags, me llama la atención que el segundo más grande después de bola es perro. Sí. Quiero decir, o a qué conclusión quiero llegar. Ahora, hay una utilización, digamos, rara, rara, por ejemplo, en Twitter, ¿no? En este caso, seguramente vinculada al tipo de gente que maneja habitualmente Twitter. Es decir, a una señora de 70 años no se le ocurriría, bueno, primero no se le ocurriría hacer un Twitter y seguramente no se le ocurriría poner perro dentro del elemento. Como además de especialista en este tema de epidemiología o de modelado de epidemias, me consta que también sabe mucho acerca de análisis de información procedente de medios como el Twitter, por ejemplo, ¿qué te sugiere? Es que me llama muchísimo la atención. Bueno, yo creo que al final, digamos, en parte la gente habla un poco, o sea, hay dos, hay gente que habla, pues, eso, o sea, información seria y hay otra gente que usa estas cosas que son los, digamos, virales simplemente para buscar visibilidad en la red. O sea, sabes que si haces un tweet sobre alguna cosa que tenga que ver con esto, pues, la probabilidad de que alguien te retritere y por lo tanto llegues a más zonas de la red es mayor. Y simplemente, estas veces que se inventa la gente que se murió tan famoso, pues, es mentira, la gente se la inventa simplemente para que se haga un retweet y tal. Entonces, este tipo de cosas, o sea, sí, hay mucho ruido ahí en cuanto a que la gente quiere ser visible. No es visible porque está poco conectado, pero quiere ser visible desde el punto de vista dinámico, generando información que puedan tener interés. De todas formas, en lo que decía, es cierto, y precisamente por eso se puso en marcha el proyecto este europeo, que a nivel europeo se llama InfluenzaNet, que estuvo financiado por la Unión Europea, y es simplemente para recoger tantos de gripe en tiempo real. Eso, accedes a una interfaz web y cada semana te hacen una pregunta, ¿has tenido síntomas de gripe o no? Si es no, ya está. Y si es sí, te hacen una serie de preguntas sobre los síntomas para poder distinguir si es una gripe o si es un catarro común. Es un cuestionario enseñado por el primeros, por el médico, de manera que aquí es una tabla, tipo una tabla muriana, donde si tienes estos, estos y estos síntomas, pues es un caso de gripe. Y aquí en España tenemos cerca de 1.500 o así que reportan sobre esto. En Francia, que empezó dos años antes de nosotros, hay cuatro mil y pico y tal. Es una estadística que es pobre comparada con la población, pero es algo más que esperar por los datos de sanidad al final de la temporada. Es cierto que hay también datos de una, o sea, sentinelas, que son doctores, pero eso es totalmente brutal también a los doctores. Entonces, el problema de esos datos es que los puedes tener más o menos en tiempo real, pero solo de aquellos que han ido a un médico. Y se estima que hay cerca de entre un 30 y un 40% de los que ofreman de gripe que no lo hagan. Con lo cual, ya de entrada, estás subestimando ese valor. Mientras que si lo haces con estos medios, una de las preguntas que haces, de hecho, es esa. Ha sido o no ha sido un médico. Y también preguntas por cambios de comportamiento. Si sigue siendo el trabajo, si te mueves el transporte público. O sea, son cinco minutos de cuestionar, pero son muy útiles para después alimentar los problemas. Como ha dicho Nacho antes, por intereses, nos podrías poner un poco más de ratito la transparencia del murciélago. He visto en las formas de extensión de la... Pues viene ahí cosas que no las ha transmitido en la prensa. Por ejemplo, el aspecto de sudor y de los objetos infectados, que pueden ser muchísimos, ¿no? Y parece que la prensa no ha entrado demasiado en ese tema, ¿no? No, yo creo que... Bueno, hay determinados sitios donde está bastante... O sea, yo creo que más que la prensa es... Lo que yo creo que ha fallado en la crisis del ébola, llamémoslo así, es la comunicación oficial. O sea, yo ahora mismo, por ejemplo, no hay ningún... O sea, yo vivo a 200 metros de mi centro de salud. Y en el centro de salud no hay ningún cartel, no hay nada que diga... O sea, una infografía de este tipo, ¿no? ¿Cómo se transmite el ébola? Eso es muy fácil de hacer. Lo puedes poner ahí, ¿eh? Darle difusión o incluso por los medios tradicionales de la página web, el Twitter o lo que sea. Ahora igual sí, pero después de la crisis esta, hubo casi hasta dos días después no se publicó ninguna noticia sobre el ébola en la página web del Ministerio de Sanidad. Eso me parece que es escandaloso, ¿no? Lo primero que tienes que hacer es informar la información. Y una curiosidad en relación con el sistema de información. Oí una entrevista, creo que la directora de Google España, que a través de las consultas en la web, será capaz de determinar un poco la evolución de cierta epidemia, en gripe o algo por el estilo. ¿Hay... Hay una cosa que se llama Google Flu, se llama el sistema, y esencialmente lo que hicieron los de Google fue hacer... recogieron todas las búsquedas de palabras claves. Primero cogieron un montón de palabras claves relacionadas con la gripe, y entonces a través de mecanismos de algoritmos evolutivos y algo de machine learning y tal, lograron reducir el número de palabras claves. Entonces, por el número de búsquedas, luego después, bueno, en su modelo, en un modelo de estos algoritmos evolutivos, ajustaron determinados parámetros para que reprodujera la incidencia de la enfermedad. Esto fue hace siete o ocho años, o sea, que era posteriori, pues. A posteriori, el primer año. Luego después, eso lo usaron para predecir los picos en los próximos años. Pero ha estado funcionando siete o ocho años y ha tenido tres o cuatro fallos estrepitosos. Uno de ellos fue con la gripe A, por ejemplo. Porque la gente cambió el patrón de búsqueda, o sea, la palabra clave ya no era más flu, era gripe A, por lo tanto, se la perdió. Otro año lo que pasó fue que las autoridades sanitarias de Nueva York pusieron en marcha un plan de emergencia en caso de que hubiese un brote epidémico y lo anunciaron con dos o tres meses de antelación al periodo epidémico. Y cuando la gente había hecho, empezó a buscar en Google. Y Google predijo el pico de la epidemia como dos o tres semanas antes de lo que realmente pasó. Simplemente porque la gente empezó a buscar antes por esta noticia. Entonces, son mecanismos que pueden funcionar bien, pero que como no tienen, digamos, ningún mecanismo de esto por atrás, simplemente es por búsquedas, yo casi diría que es como entre la moneda. Te puede salir bien, pero te puede salir más si hay un cambio en los patrones de búsqueda. Esencialmente. Muy bien, vamos a ir acabando ya. Bueno, dos últimas preguntas por aquí. ¿Se ha pensado en aplicar esta misma estrategia a algún otro ámbito que siga a un patrón similar, como por ejemplo, en los mercados financieros, cuando las fluctuaciones de precios siguen un patrón de difusión? ¿En un modelo como este serviría para reducir la profundidad de caída de precios o incluso crash financiero? Eso se ha pensado en... Que yo sepa, no. Que yo sepa, no. Al menos nosotros no estamos haciendo eso. Donde sí se usan es para, digamos, problemas que tienen que ver con lo que se llama contagio social. O sea, adopción de productos, de innovación, de opinión, etc. Porque la forma, digamos, de número de infestados, que sería cuánta gente se compra un MAC, por ejemplo, esa parte de las ecuaciones es la misma, exactamente la misma, o la propagación en rumor, por ejemplo, exactamente la misma. Lo que cambia es cómo muere el proceso, digamos. En una epidemia muere por la propia dinámica de la enfermedad, que es un periodo de curación y te curas. Entonces, en una propagación de rumor o de noticias, etc., muere con el resultado de interacción con otros individuos. Y te digo, el salado se ganó ayer. Ah, vale. Los pesos lo digo a alguien más. Y esa persona me dice, ah, ya lo salió. Los pesos digo, bueno, igual ya no es noticia. Entonces, yo soy el que decido si lo dejo de transmitir o no. No es algo que esté asociado a la noticia. Entonces, en ese sentido, digamos, el decaimiento del proceso, el liquidation term que le damos a nosotros, este, es diferente. Pero la parte inicial de cómo se empieza a propagar es completamente equivalente a la propagación de epidemia. Entonces, yo diría que sí, que en los estadios iniciales se puede hacer un civil con la propagación de epidemias. Sí, bueno, a margen de disfrutar de la charla, yo me ha gustado especialmente una cosa que tiene que ver con una pregunta que ha hablado con Javier, los participantes también, con los temas de análisis basados en cosas del Big Data y demás. Y yo creo que a mí me ha gustado especialmente una reflexión en lo que has transmitido de la necesidad de modelos. En general, lo que está ocurriendo es que efectivamente hay cantidades ingentes de recogida de datos, tal vez ni pidecidología, porque dejaba acá en los artes, pero cantidades ingentes y se están desarrollando cantidades de modelos, en el caso del Google Club es uno, hubo incluso en finanzas también, ocurrió eso en algunos casos, que son modelos puramente empíricos y algorítmicos, sin nada, y son absolutamente inestables. Ha dado lugar a cosas salvajes, en el caso de la gripe, o casos más anecdóticos, porque alguna vez hemos visto como un caso de Amazon, en su forma de fijar los precios de los libros, que un libro apareció con un precio base de un millón y pico de dólares, y llegó a valer 17 millones de dólares hasta que alguien lo detectó. Y no era ningún error, era simplemente que estaba basado en una serie de parámetros, sin nada detrás, y yo creo que eso, el fiarse completamente en procedimientos o en ajustes puramente empíricos, porque yo creo que hubo algorítmicos, pues que da ese tipo de cosas. Yo creo que la necesidad de modelos, aunque sea, pues, a su vez incidiendo la necesidad de buscar más datos, y de justificarlos, a mí es una de las cosas que... Yo creo que siempre, hay que hacer la monología, tienes que incorporar. Ya a nivel de modelo, o incluso, pues, estas cajitas de electricidad, o sea, no puede ser completamente así. Yo, en el caso del Uroflu, no lo compro, porque es que no tiene nada atrás, esencialmente estás... Hay cambio de patrón de búsqueda y ya estás en la mano. Y luego ya una postilla, es que me gustaría, ya hemos hablado políticos, los gestores sanitarios, y bueno, está, claro, más al lado del riesgo relativo, y de... Me gustaría escuchar a uno de nuestros gestores sanitarios explicar cómo interpretan ellos que la probabilidad de hipótonocas es al 3% de España y el 15% en Francia. Bueno, la explicación es... Sí, simplemente Francia está más conectada con las zonas de... Sí, 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 sí. Yo creo que sí. Es interesante, la verdad es que no me aventuro así. Bueno, si os parece, vamos a ir acabando. Dejadme acabar con una pregunta con respecto al... Un poco en África, que yo creo que esta mujer se ha apurado y yo creo que no estamos todos felices por ello, pero realmente en África el tema sigue. La gráfica que has puesto de infecciones, yo he oído que todavía, o sea, la gente de lo que está hablando, aunque debe ser también difícil conseguir datos de allí... O sea, todavía no estamos en el picón, ¿no? No, no, estamos en la fase... Esto crece exponencialmente al principio. Y estamos en esa fase. O sea, esta curva de aquí tiene un crecimiento exponencial al principio. Y todavía, cuando miras los datos, todavía sigue con el crecimiento. Sigue solamente el crecimiento. Nosotros, los modelos nuestros, sin ningún tipo de intervención adicional, etc., predice que esto empezará a disminuir, creo que nos daba a mediados de diciembre. Pero, ya digo, hay que ir calibrándolo y tal. Pero cuando hicimos esto, nosotros estaríamos como por aquí, digamos. Todavía faltaba para llegar. A menos que haya intervenciones de este tipo que se manden más médicos, o que se controle más la salida de personal, el flujo de viajeros, etc., ¿no? Pero si lo dejas tal y como está ahora, la evolución natural sería... Esperarías el pico a mitad de diciembre. Muy bien. Pues oye, si os parece, vamos a agradecer a Yamiro otra vez por un aplauso. Gracias.